Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estaremos preparando unas deliciosas palmeritas de hojalda. En la caja de descripción del video podrás encontrar los ingredientes para su preparación y te dejaremos el link para que aprendas a realizar una sencilla masa de hojalda. Acompáñanos. Para iniciar nuestra preparación, floreamos con harina la mesada. Colocamos la masa y con ayuda de un rodillo empezamos a estirar. Para realizar las palmeritas debemos estirar la masa en un espesor aproximado de 4 milímetros. En este caso estaré haciendo un rectángulo con la masa de unos 50 centímetros de largo por unos 45 de ancho. Y si es necesario volvemos a colocar harina en la mesada. Esto es para evitar que nuestra masa se pegue. Una vez hayamos estirado la masa correctamente, vamos a espolvorear azúcar sobre la superficie. En este caso yo le agregué canela en polvo porque me gusta el aroma que le da a las palmeritas la canela en polvo. Es a su gusto. Vamos a colocar el azúcar en toda la superficie. Y con ayuda del rodillo vamos a fijar, haciendo presión sobre la masa, fijamos el azúcar. Y una vez que hayamos fijado el azúcar sobre la masa, solo queda empezar a armar nuestras palmeritas. Vamos a plegar. Yo estaría haciendo palmeritas que van a tener, al ser horneadas, unos 10 centímetros de diámetro. Entonces estoy plegando la masa de 5 centímetros aproximadamente cada pliegue. Damos la misma cantidad de vueltas en cada uno de los extremos. En este caso di dos pliegues en un inicio, voy a dar dos pliegues de este lado. De esta manera nos aseguramos que las palmeritas queden con los mismos pliegues en ambos lados. Continuamos plegando porque la idea es que llegue al centro. Ambos extremos van a coincidir en el centro. De esta manera nosotros hemos armado ya lo que es nuestras palmeritas. Con ayuda de un cuchillo voy a realizar un corte para mostrar la manera en que quedaron armadas las palmeritas. Listo. Ya tenemos nuestra masa armada. Otro tip que voy a darles es que refrigeren la masa antes de armarlas. Con ayuda de un papel filo o un plástico podemos entonces llevar la refrigeración por lo menos dos horas. De esta manera cuando cortemos las palmeritas individualmente no se desarmarán al momento de llevarlas a bandeja. Ya han transcurrido las dos horas de refrigeración. Vamos a porcionar las palmeritas. Vamos a usar un cuchillo y con un corte seco vamos a dividir cada una de ellas. Aproximadamente de un centímetro. De 8 milímetros a un centímetro de espesor cada una de las palmeritas. Como dije anteriormente debemos realizar un corte seco. No vamos a serruchar con el cuchillo porque haremos arrastre de masa y estaremos dañando la estructura del hojaldre. Vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados y estaremos horneando nuestras palmeritas por espacio de 30 a 35 minutos hasta que se caramelice el azúcar. Aquí podemos ver las palmeritas en el horno como se han expandido. Eso quiere decir que tuvimos un hojaldre de mucha calidad y de esta manera salen las palmeritas del horno. Recuerda que empanar de miel nosotros ponemos la técnica, ustedes colocan la creatividad. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Hasta un próximo video.